Los días martes 30 de noviembre y jueves 9 de diciembre de 2021 entrarán en funcionamiento las nuevas redes de acueducto instaladas en la Comuna 2, razón por la cual se suspenderá el servicio de agua potable en las Comunas 1 y 2. Hacemos realidad la transformación de redes de acueducto de nuestro distrito. Nos quedan dos acciones importantes en la Comuna número 2, donde estamos haciendo la reposición de redes de advesto cemento a PVC. El día 30 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, suspenderemos el servicio y trabajaremos 12 horas de manera continua hasta las 2 de la mañana. Con esto, logramos minimizar el impacto negativo que puede generar la suspensión en cada uno de los hogares de Barranca Bermeja. Somos un acueducto en obras. A la fecha, estamos impactando en más de 15 sectores de nuestro distrito para una óptima prestación del servicio de agua potable. El día 9 de diciembre haremos la última suspensión en todo lo que tiene que ver con la ejecución de este importante proyecto, como es la reposición de 13 kilómetros de redes en barrios importantes como son Olayarrera, Uriburibe, Torcoroma y Pueblo Nuevo. Ofrecemos excusas a nuestros usuarios por la suspensión del servicio. Son obras necesarias que generan calidad de vida y desarrollo en Barranca Bermeja. Recuerda provisionarte el agua necesaria para las horas en las que será suspendido el servicio.